Por fin, voy a dar una clase yo sola. Voy a hablar de algo importante, algo trascendental. ¡Ah! ¡Internet! El internet es algo excepcional. ¡Porno! Con buena conexión yo no tengo que esperar. ¡Porno! Siempre hay algún portal. ¡Porno! Navego sin parar. ¡Porno! Me encanta conectarme y encontrar... ¡Porno! ¡Trekky! En internet solo hay porno. ¡Trekky! En internet solo hay porno. ¿Qué estás haciendo? Vi la red poner cachondo viendo porno. ¡Badú, badú, badú, badú! ¡Trekkymón, Seth! ¿Sí? Baja aquí ahora mismo. Voy. ¿Sabes que me estás arruinando la canción? ¡Oh! ¡Vino a querer! ¿Te importa estar callado hasta que termine? Okidoki. Bien. Es la tecnología ideal... ¡Del porno! ...brindándonos la oportunidad... ¡De ver porno! ...desde el ordenador... ¡Porn! ...puedo usar el buscador... ...es la más completa red de información... ¡Porno! ¡En internet solo hay porno! ¡Trekky! ¡En internet solo hay porno! ¡No! ¡Mi cachondo siempre yo estar viendo porno! ¡Porn! ¡Vete! ¡Vete! ¡Trekky! ¡Eres un pervertido! ¡No! ¡Pachito! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Estás muy salido, eh! ¡Trekky! ¡La gente normal no se pone a ver porno en internet! Ya... ...claro... ...no, no, 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 no... ...tú... ...tú sí, ¿verdad? ¡Tú no tenés ni idea! ¿Listo, gente normal? ¡Listo! 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 ¡¿Cómo se dice?! ¡En internet solo hay porno! ¡Lo siento, maja! ¡En internet solo hay porno! ¡Me mando a pajas! ¡Mis colegas se la pelan bien porno! ¡Internet no es para el porno! ¡Porno! ¡Porno! ¡Un segundo! Sé de buena tinta que tú, Rod, entras en Facebook y además compras acciones online. Es correcto. Y Brian, tú compras productos en Amazon.com. ¡Claro! Y tú, Gary, sigues vendiendo tus posesiones en Ebay. Así es. Y Princeton. ¡Ah! Pero si tú me regalaste por mi cumpleaños aquella preciosa tarjeta virtual. Cierto. Sí, Kate, pero... ¿Tú qué creer que ellos hacer... ...después? En internet solo hay porno. ¡Huerros! En internet solo hay porno. ¡Hadio el porno! La meneo, sí, cliqueo, viendo porno. ¡A los hombres! ¡Porno! ¡Ya me manco, eh! ¡Porno! ¡Odio internet! ¡Porno! ¡Y adiós porno! En internet solo hay internet solo hay internet solo hay porno. ¡Bend with gas, he! ¡Paber depender! ¡Paber depender! Gracias.